En primer lugar, sería necesario definir, conocer a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia comercial. Y básicamente, resumiendo, esto sería el hecho de conseguir y procesar la información necesaria para que la empresa pueda tomar decisiones adecuadas. Los beneficios son muchos, se pueden ver desde diferentes aspectos, pero hemos resumido algunos para mencionar esta mañana. Sería que uno de los beneficios sería el reducir los riesgos en el mercado. También eso nos ayuda a identificar oportunidades de negocio antes, o también nos ayuda a identificar las oportunidades mejor que la competencia. Nos ayuda a anticipar los cambios en el mercado, brinda alta calidad de información sobre el cliente o competidor, mejora el conocimiento de la competencia y facilita un buen planeamiento y ejecución. Como les digo, los beneficios son muchos más en realidad y va a depender mucho del enfoque que se le da a la inteligencia comercial que vamos a hacer. A ver, ¿qué necesito saber? ¿Qué información necesito? La inteligencia comercial se puede dar, como les mencioné en ese momento, de diferentes dimensiones. Podemos verlo incluso de manera interna, el manejo de nuestra contabilidad, las finanzas, un centro de costos, la productividad, indicadores que nosotros podamos tener. Nos van a ayudar también a tomar mejores decisiones, a mejorar continuamente. Pero esta mañana vamos a centrarnos a la información que necesito hacia afuera. Y he resumido en dos partes. Uno que está relacionado a identificar un producto exportable, y lo otro sería seleccionar el mercado objetivo. Como les menciono otra vez, esto es solamente la inteligencia comercial que refiere a información externa o información que podemos recoger fuera de la empresa. Para identificar un producto exportable, lo he resumido en estas partes, que tiene que ver con el producto o el objeto o servicio que deseas exportar. Bueno, una ficha técnica, presentación y partida arancelaria. Vamos a ver, en primer lugar, ¿qué es un producto exportable? Este podría ser productos que el país ha exportado anteriormente, pero que actualmente ya no lo está haciendo. Esa es una posibilidad que nosotros podríamos tomar para volver a exportar este producto. También puede ser productos que ya son exportados en la actualidad, y también podría tratarse de productos que el país no está exportando actualmente, pero que eventualmente se podría exportar si es que logramos adaptar el producto a los requerimientos, estándares, gustos y necesidades internacionales. Es siempre necesario conocer el producto que vamos a exportar. Para esto se puede elaborar una ficha técnica. Este formato que ustedes ven ahí es el formato que solicita la SUNAT para poder identificar una partida arancelaria para un producto. Y la SUNAT nos pide, en primer lugar, un nombre comercial y técnico, características relevantes que identifiquen a la mercancía, componentes, usos y aplicaciones, información gráfica, forma de presentación. Todos estos datos son necesarios porque van a determinar la partida arancelaria. Yo le he puesto, si ustedes se dan cuenta, hay una figurita del mango en esquina. Es porque para poder hacer práctica la guía de esta mañana, vamos a centrarnos todo en el mango. Y el mango, si es que lo vendemos como fruta fresca, está identificado en un capítulo de las partidas arancelarias, y si lo vendemos como jugo, ya está en otro capítulo. Entonces es importante la presentación. Para el caso de artesanías, a veces es importante también el uso y aplicaciones, porque podemos tener un posavaso de madera, podemos tener un posavaso de plástico, de cuero, de material reciclado. Bueno, todas estas cosas van a ayudar o van a ser determinantes para poder identificar una partida arancelaria al producto que queremos exportar. La partida arancelaria en sí es un código numérico que clasifica las mercancías y el ente encargado de administrar y determinar una partida arancelaria para un producto es la SUNAT. No es PROMPERU el encargado de las partidas arancelarias, pero PROMPERU tiene herramientas también que los pueden ayudar a ustedes a identificar las partidas arancelarias. Les vuelvo a aclarar, PROMPERU nos puede ayudar a identificar, nos puede dar referencias, pero no es el ente determinante para una partida arancelaria. Si ustedes necesitan una partida arancelaria para un producto, se tiene que ir a la SUNAT. Sin embargo, hay productos que son, se podría decir, estándares, como es el caso del mango. Le acabo de dar clic ahí al ícono que estaba en la parte de abajo. Ustedes cuando tengan la presentación también van a poder ir a ese acceso directo. Esto nos lleva a la página web del CISEX, que es el Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior de PROMPERU. Y los invito a revisar en la parte derecha arriba, lo estoy poniendo con el cursor, también lo voy a señalar con el puntero, a ver, en esta parte de aquí, dice Buscar Partida. Ok, nos va a dar esta siguiente página. Podríamos buscar la partida por descripción. Vamos a ir por el mango, como les mencioné. Y si nosotros ponemos parte de la palabra, nos va a dar mayor cantidad de resultados. Le damos clic en Buscar. Y aquí podemos ver que nos da opciones, como les mencioné hace un momento, de jugo de mango, que está en el capítulo 20. Mientras que, bueno, aquí habla de mangos de metal, estamos hablando ya de otro objeto. Vemos aquí mangos y mangostanes frescos, que están en el capítulo 8. Y esta partida 08-04-50-2000 es la que vamos a ir viendo en las siguientes presentaciones para poder guiarnos. Bueno, esta es una herramienta de búsqueda de partidas. Vamos a continuar con la presentación. Y eso lo van a conseguir dándole clic a este ícono. La partida arancelaria, como les mencioné, del mango, era 08-04-50-2000. Estamos hablando de 10 dígitos. Pero a nivel mundial, se utiliza un estándar de codificación, que es el sistema armonizado. Que forma parte de todas las partidas arancelarias de los países, pero solamente son los seis primeros dígitos. De estos, se les conoce a los dos primeros... Perdón. A los dos primeros dígitos se le conoce como capítulo, a los siguientes dos dígitos se le llama subcapítulo, y a los dígitos 5 y 6 se le llama producto. En otras literaturas, como lo que... literatura para... reglas de origen, por lo menos el Perú utiliza los nombres de capítulo, utiliza el nombre de partida y subpartida. Es importante separar, conocer de que está los seis primeros dígitos del sistema armonizado, y luego continúa las líneas arancelarias nacionales. ¿Por qué? Porque cuando queremos hacer una búsqueda de estadísticas de manera internacional, vamos a tener que usar solo los dígitos del sistema armonizado, dado que los siguientes dígitos, que en el caso peruano son cuatro más, no son los mismos para otros países. vamos a ver como ejemplo, en el caso del mango, está en el capítulo 8, como frutas y frutos combustibles, está en el subcapítulo de dátiles, higos, aguacates, guayabas, mangos y mangostanes, y está en el producto de guayaba, mangos y mangostanes. Esto quiere decir... ¿Hay un problema con el audio? A ver, esto quiere decir que cuando hagamos una búsqueda de estadísticas con la partida a seis dígitos del sistema armonizado, vamos a encontrar datos agrupados de las guayabas, de los mangos y de los mangostanes. Entonces, eso es importante conocerlo para no tomar conclusiones equivocadas. Con respecto a las líneas nacionales, vemos en el caso de Australia, maneja solamente ocho dígitos y vemos que los mangos también los tiene agrupados al igual que el sistema armonizado. En el caso de Japón, maneja a nueve dígitos y sí separa a los mangos en una partida específica. En el caso de los Estados Unidos, trabaja las partidas anancelarias a diez dígitos como el Perú. Hay otros países que pueden llegar a tener hasta doce dígitos en sus partidas anancelarias. Cuando tenemos productos que son complicados para poder determinar, como no es el caso del mango, el mango es un producto bastante estándar, es conocido, es uno solo, hay productos que puede, que debido a su modificación, a su combinación de componentes, pueden ser un poco más complicados de determinar cuál es la partida anancelaria. Cuando esto se da, tenemos a la SUNAT que nos puede atender en la avenida Gamarra 680 en el Callao. También ellos atienden consultas a través de internet, ustedes ven la última que es la consulta electrónica. Y, bueno, en casos más complicados en que ni siquiera la SUNAT tiene ya determinado o es un producto que no ha sido antes exportado o es un producto innovador, se puede solicitar la clasificación arancelaria para este producto. Y, bueno, aquí están los links para que ustedes también vean que hay un, todo un proceso que se tiene que llevar. Eso fue con respecto al producto, la identificación del producto exportable. Ahora vamos a ver lo que es la selección del mercado objetivo y necesitamos conocer en este caso las oportunidades que se puedan dar según la demanda. ¿Quiénes son los países que más compran el producto que quieren exportar? Según las importaciones y competencia, también necesito saber quiénes serían mis potenciales competencias o a quién le puedo quitar mercado. Necesitamos conocer también regulaciones aplicables al producto que voy a exportar, la disponibilidad de transporte, necesito también conocer el tratamiento preferencial si es que lo hay, que esto me puede dar mucha ventaja competitiva en cuanto al precio y, bueno, también es necesario recopilar información detallada o información cualitativa. En primer lugar, vamos a conocer el trade map, lo que vamos a hacer es, aquí está ya el link, le voy a dar clic para poder explorar juntos en la misma página web. Esto nos direcciona aquí al trade map. Necesitan tener un usuario y contraseña, pero es de manera gratuita para todos y ustedes pueden crear su cuenta aquí usando su correo electrónico. Y, bueno, como les digo, es de manera gratuita, no toma nada de tiempo, así que pueden hacerlo si ustedes desean realizar investigación. Yo voy a usar mi usuario para no perder tiempo en la creación de la cuenta. Esto nos direcciona a este portal y tenemos dos opciones, importaciones y exportaciones. El caso de las importaciones me interesaría ver si es que lo que quiero es conocer quiénes son los países que más compran mis productos. Y el caso de exportaciones es que me interesa saber quién más ofrece el producto que yo también quiero ofrecer. Y tal vez si me interesa saber cuándo los ofrece por estacionalidad. Vamos a ver el producto que hemos seleccionado que es el mango 080450. Y como les mencioné, para esta herramienta que es de estadística internacional, tenemos que verlo solamente a un nivel de sistema armonizado, es decir, de seis dígitos, que está agrupando tres productos que eran la guayaba, el mango y los mango sanes. Ok, selecciono este producto y aquí puedo yo también seleccionar la opción de el país que importa. Pero si yo quiero enterarme en todo el mundo quiénes son los que más compran, solamente voy a usar esa estadística. Y puedo verlo por series anuales. Por cierto, tenemos la opción de cambiar el idioma al español, francés o inglés. Vamos a verlo en español. Y aquí nos muestra que el país que más importa esta partida arancelaria es los Estados Unidos, seguido por China y luego Países Bajos, Alemania, Reino Unido. Podemos ver esta estadística de manera trimestral, de manera mensual, podemos verlo por indicadores, que esto quiere decir por crecimiento, y podemos ver también empresas que puedan estar comercializando este producto. Vamos a dejarlo en series anuales. Tenemos también la opción de aquí de verlo por producto. Pero para verlo por producto necesito ya ingresar en un país específico. En este momento estoy viendo estadística mundial. Vamos a entrar a los Estados Unidos para poder verlo por producto. Si es que yo le daba clic en producto me iba a agarrar también la primera opción, es decir, Estados Unidos. Cuando pongo Estados Unidos como país importador, ahora me va a mostrar quiénes le venden a Estados Unidos esta partida arancelaria. Y vemos que México es el principal exportador hacia el año 2012. Luego tenemos Ecuador con 200, perdón, con 45 millones y tenemos Perú con 40 millones. En esta partida arancelaria Perú es el tercer principal exportador. Podemos ver también en gráfico y podemos verlo en mapa. Acá hay herramientas muy interesantes para quienes necesitan preparar reportes. Vamos a ver cómo carga. Vemos aquí, aquí abajo está la lectura en este color que vemos que solamente está México es el principal exportador con más de 114 millones. El color amarillo son los segundos principales exportadores de esa partida que están agrupados por Perú, Brasil, Ecuador. Y bueno, ya vemos los demás niveles. Vamos a ver, regresamos a tabla y vamos a ver la estadística por producto. Como les mencioné, estábamos viendo solamente a 6 dígitos que está agrupando 3 productos. Pero si quiero ver en más detalle, lo puedo separar por producto y aquí va a utilizar dado que estamos utilizando, perdón, dado que estamos viendo la estadística de Estados Unidos, va a utilizar la cantidad de dígitos que utiliza Estados Unidos para estos productos. Y Estados Unidos utiliza 10 dígitos como mencionamos anteriormente y aquí vemos cómo está separado. Tenemos mangos frescos si es que fueron ingresados en el periodo del 1 de junio y el 31 de agosto. Tenemos mangos secos, guayabas, bueno, de aquí podemos ya ir entrando en más detalle hacia nuestro producto. Otra opción, voy a regresar otra vez a por país. Ustedes pueden explorar, acá hay muchas opciones para que ustedes exploren más, pueden cambiar luego a las exportaciones aquí. Podemos ver datos, estamos viendo datos en valores, podemos ver datos por cantidades, podemos ver datos por crecimiento en valor, por crecimiento en cantidad y bueno, hay muchas opciones aquí para ver. Me gustaría que también ustedes conozcan esta pestaña que dice acceso a mercados. Vamos a darle clic ahí y esto nos va a mostrar cuáles son los niveles de restricciones que tiene cada país para este producto. nos redirecciona a un MacMap que es un portal relacionado al TradeMap y tiene el mismo usuario y contraseña. Así que solo debemos esperar que cargue. Nos va a mostrar los niveles de aranceles como los niveles de restricciones. Aquí vemos que Estados Unidos tiene por nivel de protección al producto, aquí este color significa 0% y el color verde agua tiene poca protección. Y vemos que Estados Unidos casi no protege estas partidas arancelarias. Es decir, cualquier país podría tener acceso a exportar este producto a Estados Unidos y sus niveles de aranceles son bastante bajos. Tenemos el 0 en la mayoría, 5% en algunos. Ojo, es muy importante saber que toda la información que encontramos es referencial, es importante recurrir a fuentes más confiables. Pero, eso nos va a ayudar de todas maneras a recopilar información que vamos a comparar con otras fuentes de datos que lo vamos a ver también esta mañana. Para ver de que, bueno, a otro país que tenga más restricciones vamos a ver aquí modificar la búsqueda. Vamos a ver el segundo mayor importador de esta partida arancelaria a 6 dígitos era China. Así que vamos a buscar China a ver qué tantos niveles de restricciones ponen ellos. estamos viendo siempre a 6 dígitos proceder y aquí vemos el color rojo es nivel alto nivel de protección. Vemos aquí por ejemplo Andorra le pone cerca de 80% de total ad valorem equivalente. ¿Qué quiere decir total ad valorem equivalente? Es que no todos los países cobran un arancel basado en un porcentaje o sea no se basa en un ad valorem que es un porcentaje del monto de la mercancía sino que algunos también ponen otras medidas otras formas de poner aranceles como puede ser precio unitario o cuotas pero bueno aquí nos muestra la estadística esto es con respecto al map al trade map ahora otra herramienta que podemos usar es la sunat el trade map nos muestra información a nivel global pero la sunat nos va a mostrar información a nivel local es decir desde el perú cuáles son las exportaciones ¿no? vamos a este es el portal de la sunat del inicial y vamos a entrar a operatividad aduanera la sunat yo solamente voy a resumir tres herramientas principales desde donde podemos sacar información de la sunat en primer lugar vamos a ver aquí he dado en operatividad aduanera y tenemos aquí una partida movimiento tenemos también una partida arancel pero eso más que nada le sirve a los importadores una partida movimiento nos va a ayudar a los exportadores y en el caso de las aduanas dado que estamos hablando de partida nacional ahora si vamos a poder ver la estadística a 10 dígitos la partida del mango era 20.00 08 04 50 20.00 quiero ver las estadísticas de la salida de este producto de todas las aduanas del Perú en todo el año 2013 y quiero ver exportaciones le doy consultar bueno mientras carga la información vamos a ir viendo otra vez la sunat en operatividad aduanera volvemos al portal en el que estábamos mientras está cargando la información voy a mostrarles otra herramienta más dentro de operatividad aduanera también podemos revisar a ver bajamos un poquito aquí vemos ya la estadística que da como resultado de la primera búsqueda aquí vemos nos da 133 resultados y vemos las exportaciones de esta partida arancelaria de mangos hacia Colombia España Bélgica y si le seguimos dando clic a las siguientes pestañas vamos a poder ver se muestra en el mes en el que fue exportado y el valor desde que aduana salió ahora vamos a ver resumen partida país es otra herramienta tenemos data desde el año 1993 vamos a ver el año 2013 queremos ver exportaciones y sobre la partida del mango que es el 080450200 vamos a ver consultar aquí si nos votó resultados rápidos y vemos aquí nos muestra información hacia los principales destinos vemos que el primer lugar está Países Bajos o Holanda luego tenemos los Estados Unidos el Reino Unido España Francia Canadá estos son los países que el Perú está exportando durante el año 2013 podemos sacar la información desde el año que nosotros deseemos y por último perdón perro de digitación por último tenemos también otra herramienta que es un poquito más complicada para obtener la información de Sonat pero que nos da información muy específica que para ciertos casos es necesario sacar este tipo de reportes toma mucho más tiempo de todas maneras he preparado a ver un reporte anterior para ver si lo podemos buscar pero les voy a mostrar el procedimiento completo para quienes están preocupados estoy yendo muy rápido voy a dejarles la presentación que les voy a dejar en el portal web indica paso a paso están ya en las pantallas indicando donde tienen que dar clic bueno el portal parece que es un poco pesado demora un poco este resumen que les voy a mostrar ahora nos va a mostrar información de la partida arancelaria con el detalle de cada exportación que se va dando en el periodo que ustedes seleccionan y se puede llegar a generar reportes muy muy pesados es decir si yo quiero investigar una partida arancelaria específica y quiero que me muestre todas las exportaciones de un año va a mostrar cada registro de exportación de esa partida arancelaria durante todo ese año entonces la data es muy pesada y es por eso que toma tiempo bueno para no demorar voy a dejar pendiente esta búsqueda vamos a regresar en un momento hasta que vaya cargando vamos a ir viendo que otra herramienta de inteligencia comercial podemos usar y aquí está el export helpdesk es un portal de la unión europea que nos ayuda a recopilar información a los exportadores potenciales exportadores hacia la unión europea si yo tengo un producto que ya he identificado como exportable y quiero llevarlo hacia algún país que pertenece a la unión europea este es el portal que necesito visitar vemos aquí que nos muestra la información desde requisitos aranceles acuerdos preferenciales estadísticas como les digo esta información también la hemos encontrado en el trade map parte de esta información la hemos encontrado en el trade map pero es bueno siempre tener más de una fuente para comparar para hacer una búsqueda completa vamos a ir desde mi exportación porque desde aquí voy a ver datos aplicables solo a la partida arancelaria que yo quiero estoy interesado en exportar para hacer la búsqueda vamos a poner siempre por partida arancelaria sabemos que el mango fresco está en el capítulo 8 así que hacemos la búsqueda así uno por uno capítulo 8 partida 404 y en el producto 05 que está aquí el último vemos que la unión europea utiliza 10 dígitos también y utiliza solamente todos ceros después del sistema armonizado y que está englobando también a los tres productos elegimos el país de origen nuestro caso Perú y elegimos el país de destino vimos en la estadística que los principales importadores de estos productos eran Estados Unidos China seguido por los Países Bajos así que vamos a ir a los Países Bajos aquí en este listado solo vamos vamos a ver los países que pertenecen a la Unión Europea porque es solo de ellos a quienes pertenece la data el día de la simulación es el día de hoy siempre utilizamos una fecha actual y aquí nos va a dar la información en cuanto a requisitos como resúmenes tenemos una síntesis de los procedimientos de importación para Países Bajos y para la Unión Europea tenemos requisitos específicos para esta parte arancelaria que tiene que ver con control de contaminantes alimenticios que tiene que ver con control sanitario etiquetado de productos alimenticios control fitosanitario entonces aquí vamos a darle clic a uno de ellos control sanitario la mayoría de la información o toda la información detallada está en inglés por lo que si queremos exportar a Europa necesitamos conocer el idioma y bueno aquí vamos a ver ya el detalle de los requisitos reglas generales de higiene vemos ahí condiciones generales concernientes a los contaminantes en las comidas máximos niveles de contaminantes de ciertos contaminantes en los alimentos máximos niveles de pesticidas de residuales de pesticidas máximos niveles de contaminantes de reactivos bueno tenemos que revisar y esto ya es parte de la investigación individual eso podemos hacerlo con cada partida arancelaria dado que al igual que en el Perú para que ingresen ciertos tipos de productos hay restricciones los mismos encontramos para la Unión Europea y para la mayoría de países debemos conocer cuáles son estas restricciones para que nuestro producto no sea rechazado también podemos ver aquí los aranceles aquí si vemos los aranceles con mayor detalle y es una fuente mucho más confiable que el trade map vemos que para el caso de la partida para los mangos tenemos 0% esto es aplicado al Perú específicamente bien a ver volvemos a la Sunat que había demorado un poquito vamos a ir aquí a detallado por partida esto es lo que les mencioné vamos a ir a exportación llenamos el formulario a 10 dígitos y vamos a llenar un periodo vamos a tomar solamente el mes de junio desde el 1 de junio hasta el 30 de junio ponemos todas las aduanas si es que me interesa ver la información general de todo el Perú y ponemos todos los países si es que quiero ver a todos los países exportados podríamos seleccionar para poder reducir nuestra búsqueda en formato de BF que es un formato que vamos a poder abrirlo luego en Excel vemos que esto nos da abajo un número un código 00191898 necesitamos guardar este código para luego identificarlo en los resultados para este caso la Sunat no nos va a dar un portal de resultados porque les mencioné en su momento que la data que nos va a brindar es muy pesada es muy grande así que lo vamos a buscar otra vez en el mismo portal de operatividad aduanera y lo encontramos abajo de donde iniciamos de detallado por partida ahora lo encontramos en resultados le damos clic a resultados y aquí nos va a mostrar un listado de todas las consultas que en todo el Perú se han hecho para la Sunat vemos aquí estas son todas las consultas que se realizaron a Sunat vamos a hacer una búsqueda del archivo que hemos visto con control F podemos hacer una búsqueda rápida esto poniendo control V para poder ubicar nuestra búsqueda y vemos que aquí ya nos dio el reporte entonces le doy clic eso hace que se descargue un archivo cipeado ya se podría decir que está comprimido vamos a ir al escritorio y aquí lo tenemos abierto este archivo lo voy a copiar en una dirección que pueda haber después en este caso el escritorio lo voy a pegar acá ahora abro un archivo Excel es importante seguir estos pasos que lo van a encontrar también en la presentación que les voy a dejar primero necesito abrir el Excel para recién abrir el DBF si es que voy primero por el DBF no voy a poder entonces aquí ponemos abrir archivo y vamos a buscar el archivo que hemos descargado primero tenemos que poner aquí todos los archivos porque si no nos muestran solo los archivos de Excel si ponemos todos los archivos recién se va a mostrar el DBF aquí está el DBF inicia con los números y podemos ver el resultado esto son las exportaciones todas las exportaciones de mangos salidas del Perú en el mes de junio del primero de junio al 30 de junio ya quienes y ustedes si están analizando la posibilidad de exportar algún producto pueden también encontrar información aquí que nos va a ayudar a separar es importante sacar este tipo de reporte porque nos ayuda a separar el caso de las partidas bolsa ¿qué son las partidas bolsa? como les mencioné en el sistema armonizado esos seis primeros dígitos agrupa a tres productos que son las guayaba el mango y los mangostanes para el caso del Perú los diez dígitos agrupan dos productos los mangos y los mangostanes los mangostanes no es un producto que se haga en el Perú es un producto más que nada de origen asiático pero hay casos de otros productos que si están agrupados dentro de un solo número de diez dígitos pero hay muchos productos dentro de esta partida entonces a través de esta de esta búsqueda puedo separarlos en aquí en la descripción comercial si yo utilizo las herramientas de filtrado de Excel y voy aquí al área de descripción comercial del producto voy a poder por ejemplo aquí en el caso de esta partida de la ancillaria está incluido miren ciruelo la chirimoya si yo quiero saber solamente del mango tendría que usar las herramientas de filtrado y determinar solamente cuáles son las exportaciones de mango realmente este caso se da para muchas partidas de la ancillaria que se agrupan varios productos entonces esta es una herramienta muy poderosa que tenemos que tener la práctica de usar también otra herramienta que podemos usar es Aladi aquí encontramos información muy similar a la del Exproheltes que es de Europa pero ahora encontramos esa información solo de los países miembros del Aladi que están mencionados en esta diapositiva ok entrando aquí al Aladi podemos ver acuerdos aranceles cooperación financiera dimensión social facilitación del comercio nomenclatura normas reguladoras y lo que más nos va a interesar a nosotros porque lo que más nos va a interesar puede ser aranceles y normas técnicas pero aranceles los encontramos en muchas otras fuentes pero las normas y reglamentos técnicos esta es una herramienta que nos va a ayudar a facilitar o hacer más ágil la búsqueda estábamos hablando del mango vamos a ver un país al que podríamos estar interesados de exportar vamos a ver no sé podría ser Brasil vamos a ver Brasil le damos clic a ir y aquí nos da toda la información referente a las normas técnicas que ellos manejan vamos aquí acá hay información general pero en reglamentos técnicos vamos a buscar el adecuado porque aquí nos muestra toda la información aquí hay para juguetes para madera manufacturas de piedra material de transporte máquinas y aparatos y aquí tenemos productos del reino animal vegetal que sería lo aplicable a nuestra búsqueda de mangos y aquí vemos que nos detalla ya mucha más información referente a todo lo que es alimentos tenemos piña alcohol alimentos alcohol etílico alimentos envasados harinas jugos tropicales animales acuáticos carne aves bueno y cada uno de estos tienen sus reglamentos técnicos tendríamos que buscar aquí cuál es el aplicable a el mango y luego bueno aquí tenemos la opción de descargar el pdf que nos va a mostrar la información aplicable al igual que el perú tiene las normas técnicas peruanas que es manejado por el indecopy otros países manejan ese tipo de información a través de entidades similares a indecopy o a veces simplemente se ha derivado esa responsabilidad a otros ministerios volviendo a la presentación tenemos también no podemos dejar de lado la herramienta del CISEX que como les mencioné ya es el sistema integrado de información de comercio exterior de perú voy a cerrar las pestañas anteriores para poder agilizar la búsqueda para agilizar que cargue este es el portal inicial del CISEX y también podemos encontrar ya aquí información relacionada como hemos visto al inicio de partidas arancelarias pero hay mucha información cualitativa información detallada que nos va a ayudar también a direccionar nuestra investigación podemos por ejemplo ir acá a inteligencia de mercados en esta pestaña vamos a encontrar boletines noticias inscripción revista exportando promo que era un programa tenemos estudios de mercado que es lo que nos interesa en esta mañana viendo las herramientas de inteligencia comercial y vemos que prom perú tiene aquí publicados se han subido durante el año 2013 todas estas investigaciones tenemos también del año 2012 tenemos del año 2011 pero aquí está ordenado de manera cronológica a nosotros nos interesa ver la información a partir de mi producto para eso voy a regresar aquí al home si llegamos a ver el clic aquí está el botón para regresar a inicio a partir de aquí podemos hacer una búsqueda desde el producto que quiero exportar o desde el país al que quiero llegar si vamos a buscar un producto yo les recomiendo ir aquí a lista completa porque no va a aparecer los productos agrupados como lista de productos priorizados el caso del mango ustedes ven aquí que hay otras áreas como textil varios que incluye joyería metalúrgico pesquero pieles cueros en el caso del mango lo encontraríamos en agropecuario miren cuando lo hacemos clic nos aparece una serie de opciones vamos a buscar el mango que es el producto de esta mañana nos aparece las posibles partidas arancelarias aquí tenemos que seleccionar la que nosotros vamos a investigar y hemos identificado que para el mango es 0804 50 20 00 y aquí nos va a mostrar estadística la misma información que hemos podido ver también por train map las vamos a ver acá pero como lo digo siempre es bueno tener más de una fuente ahora a veces muchas personas que me han dicho que han visitado el CISES me dicen pero no hay mucha información claro si es que llegan hasta acá no hay mucho pero miren aquí tenemos otras pestañas podemos ver aranceles preferenciales podemos ver estudios de mercado podemos ver eventos comerciales relacionados a nuestro producto estadísticas nacionales empresas exportadoras también y requisitos de calidad e inocuidad relacionados al producto que estamos investigando vamos a ver estudios de mercado no vamos a ver todas las pestañas porque eso es ya algo que ustedes mismos pueden ir haciendo en sus hogares en sus centros de trabajo aquí vemos los estudios de mercado relacionados al producto que estamos investigando que es el mango también tenemos aquí relacionados al sector agropecuario si a veces es probable que no encontremos un estudio de mercado directamente relacionado con el producto que quiero exportar nos va a ayudar a encontrar estudios de mercado de productos similares eso nos va a poder nos va a dar una vista nos va a ayudar a profundizar en investigación y también es importante ver que en los estudios de mercado siempre se señalan las fuentes esas fuentes son las que ustedes pueden utilizar también para poder sacar más estadística vamos a ver acá también eventos eventos comerciales vemos que aquí nos muestra eventos en Turquía en Estados Unidos en Corea del Sur en Estados Unidos otra vez en los meses de noviembre diciembre por último vamos a ver aquí requisitos de calidad e inocuidad siempre relacionados al mango que está el tratamiento de cuarentenarios el certificado fitosanitario límites máximos de residuos de plaguicidas bueno esa información hay demasiada información que ustedes tienen aquí para sacar hay mucho por leer si están ya haciendo su proyecto de exportación bueno siempre aquí al inicio no olvidar tenemos una ficha técnica del mango voy a darle click para que vaya cargando mientras tanto mientras va cargando la ficha técnica voy a regresar a inicio en la ficha técnica esa información que hemos visto antes podríamos haber optado por esa ruta también es decir a través del CISEX tenemos aquí las diferentes partidas aplicadas al mango y sus presentaciones vemos aquí las especies zonas de producción origen usos de aplicaciones y también las normas de calidad las normas técnicas peruanas de calidad en algunos casos nos muestran las normas para el sembrado o sea para el cultivo también nos muestran normas técnicas para el procesamiento de los productos que queremos exportar si bien no son los mismos estándares que otros países es un buen camino empezar por las normas técnicas peruanas que a partir de ahí podemos empezar ya a cumplir con otras normas mucho más exigentes que podrían ser las europeas o americanas o asiáticas bien otra forma de buscar es a través de país aquí tenemos una relación extensa de países y cuando ustedes le dan un país X voy a darle Hong Kong le ponemos buscar nos va a dar también información relacionada a la población a su poder adquisitivo estadísticas de importación de estos países principales partidas arancelarias peruanas que se exportan a ese país aquí tenemos y bueno si le damos clic aquí a ficha técnica bueno muy similar a ficha técnica aquí nos va a dar la información que les dije PromPerú constantemente está actualizando esta información y siempre está desarrollando nuevos estudios de mercado investigaciones cualitativas que ayuden a los exportadores y todo se muestra a través de este portal CISEX y hemos visto que muchas personas lo conocen superficialmente y por eso vemos la necesidad de este tipo de capacitaciones para que ustedes puedan ver de manera más profunda la información que ofrecemos para todos ustedes también nos interesa saber cuáles son los aranceles para poder ingresar a algunos países con mayor ventaja competitiva aquí les he resumido una presentación en que ustedes si le dan clic a cada uno de ellos tiene una dirección que les ayuda a identificar el arancel para ese país en específico la mayoría de ellos son los portales de las aduanas de cada país esa es la fuente más confiable aquí tenemos la comunidad andina que es el Arián el que maneja todos los aranceles de la comunidad andina y para Centroamérica también hay un portal que se llama CIECA que maneja les puede resumir la información para todo Centroamérica también ProPerú a través de CICE tiene una herramienta que les va a ayudar vamos a darle clic como ya les he mostrado siempre he puesto esos iconos donde podemos tener información y aquí les va a ayudar esta información si es súper valiosa porque en la mayoría de aduanas o incluso en los textos de tratados de libre comercio se muestran los aranceles del Perú con el país con el que se tiene tratado pero nos muestra un arancel base y nos muestra un cronograma de desgrabación y a veces nos podemos equivocar nos puede entrar la cuenta cada año se descuenta cuánto por ciento mi arancel base es cuánto desde cuando empezó el tratado de libre comercio eso nos puede complicar pero aquí tenemos una herramienta que nos da ya vamos a ir a Estados Unidos que nos da ya el arancel para todos los países con quienes tenemos tratado de libre comercio hemos entrado al TLC Perú-Estados Unidos y ponemos la partida del mango pero vamos a verlo solo a seis dígitos porque los tratados de libre comercio se pudieron haber negociado a cuatro a seis o ocho dígitos eso va a depender pero más seguro nos vamos al sistema armonizado y vamos a encontrar la información confiable y vemos aquí que con Estados Unidos tenemos un arancel preferencial de cero por ciento para el caso de la partida del mango veamos Perú-China que es el segundo gran importador de esta partida a nivel mundial volvemos a hacer la búsqueda también tenemos el tratado de libre comercio con ellos el arancel base si ustedes buscan los textos del tratado de libre comercio les va a decir arancel base 15% con una desgrabación de anual de tanto por ciento y hacia el quinto año recién se llega al arancel cero entonces esto interpretarlo mejor me voy a este portal y encuentro que el arancel actual es el 3% para los mangos y 9% para las bayadas esta es una herramienta también interesante podemos ver todos los países con quienes se tiene tratado de libre comercio el listado está aquí en las pestañas esto es con respecto a los aranceles cuando no se tiene tratado podemos ir a las aduanas de cada país o podemos aquí les estoy dejando un pequeño listado y también tenemos las herramientas del trade map que les muestra también aranceles si es que es el caso de Europa también les muestra aranceles si es el caso de Latinoamérica también hay otro portal de la LADY que hemos visto ahora todos estos nos muestran aranceles pero la fuente más confiable siempre va a ser las aduanas de cada país normalmente van a tener un portal en inglés también y por último tenemos también que recopilar información general información cualitativa tenemos que conocer quiénes son nuestros potenciales clientes cómo están divididos sus estratos sociales cuál es su poder adquisitivo cuánta población realmente hay o cuánta población llegaría a ser mis potenciales clientes y para esto les estoy mostrando aquí algunas páginas web que les va a ayudar a direccionar esta búsqueda el caso de Census es el equivalente del INEI a Perú pero en Estados Unidos entonces muestra información muy detallada bastante específica sobre la población de Estados Unidos sus ingresos vamos a también tenemos la página web del CBI que es una página de Europa aquí hay muchísima información lamentablemente sea en inglés quienes conocen inglés acá es una fuente de información gigantesca está dividido por cada producto y también incluso hay estudios de mercado muy actuales muy recientes que ellos están constantemente publicando tenemos el portal del ISEX que es el equivalente del CISEX peruano pero este es en España tenemos el portal de ProChile como es ProPerú pero Chile ProExport es el equivalente de ProPerú pero en Colombia tenemos ProMéxico bueno estos son algunos que les estoy mostrando aquí al igual que en el CISEX peruano que hemos podido encontrar estudios de mercado para ciertos productos también los van a poder encontrar en estos portales de otros países si conocen otros idiomas pueden también hacer la búsqueda a través de ello Estados Unidos también tiene su propio portal que muestra también investigaciones de mercado bueno eso ha sido todo en cuanto a herramientas de inteligencia comercial ¿sean?